No, pues ahora sí con todo el respeto, el capitán en esta película sí se ve medio pende... No seas llorón, Oscar. Podría ser mucho peor. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Sí, lo sabía. ¡Pero no sabía que tú sabías! ¡Muñecota! Mira nomás qué mujerón, cosa bien hecha. ¡Pero! No, amigo. ¡No! ¡Bacana! ¡Dakara ita! ¡Más tan no córdoba suerte ni imi ga aruton! Aquí es donde se supone que pregunto, ¿de qué estás hablando? ¿Area? ¿Area que Ujo Taisho no party? Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. ¿Qué? Máster va a ser todo lo que se llama. Aquí nos ha ido. No, 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 no. No, 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 no. ¿Máster? ¿Por qué Tony dice? No, 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 no. Es que no sé si reírme o llorar. ¡Es que! ¡Es que! Eres mi ídolo. Si ves esto, te quiero. Un hombre así vale por mil. ¡Valóralo! ¡Es un caballero! ¡No vas a encontrar otro igual! ¿Ya es suficiente de Blizz Blast y Him-Han, reverendo? ¡Vaya el grano, maldita sea! ¿Qué? Claro. ¿Alto es en serio? Pues yo me estoy preguntando exactamente lo mismo. Oye, buen plan. Y vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo. Acá entre nos, qué suculenta chuleta. No es buen momento, Milhouse. ¡Jamás es un buen momento! Si otra persona se muestra, me voy a ser un tato. No hay problema. Máster está en el momento, no hay problema. Todos van a vivir y van a volver. ¿Es cierto? No lo es, exactamente. No, solo contesta, sí o no. Lo sé, pero es complicado. ¡Máster! ¡Qué! ¡Está bien! Esto da un poco de miedo, ¿eh, chicos? ¡Woo! Ay diosito Se puso bueno el chisme Y luego que paso Que esta pasando Es que no en serio Que esta pasando Que de que estas hablando Ya lo sabrás Su puta madre Su puta madre Es hermosa De algo inteligente Me duele el trasero ¿De que esta hablando señorita? No lo entiendo I don't understand Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La mató Que chinga ¿Qué te pasa wey? ¿Qué te pasa esta vieja? What the fuck? ¿Qué pedo? Que bonita esta Y que preciosa Verdad Y al que no le parezca Que mi opinión no le parezca Vamos allá afuera Y nos partimos la madre Al día siguiente Si ¿En serio? Jack Déjate de tonterías Y hay que hablar en serio Que gracioso Que gracioso que es ese wey Denle un Oscar Y si se puede Un Elliot ¿Qué pedo?